Música Ah, se está vendiendo Arpaso porque es muy temprano, pero están llegando los turistas ya y los bañuarios están muy buenos. Música Estamos por aquí en el balneario Río Laza Vista, y tenemos un campamento deportivo y recreativo patrocinado por el gobierno dominicano a través del Ministerio de Deportes, con el propósito de que los visitantes que vienen de otros pueblos y de aquí mismo de San José de Ocoa, puedan disfrutar del baño del río con las actividades deportivas de baloncesto, bolígol, fútbol, dominó, ajedrez, juegos tradicionales entre otros, con el propósito de que las personas se olviden de la bebida, que en vez de estar bebiendo, se concentren en los juegos y disfruten del río en familia. Música 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 Música